hola familia un día más para otra nueva receta hoy que va a ser pues mirar hoy va a ser boquerones en vinagre entonces lo que no es en vinagre normalmente no los dan así no los dan enteritos entonces nosotros tenemos que proceder a quitarles la cabeza la espina y tal y dejarles solo en lomitos los lomitos una vez que los limpiamos los tenemos que poner en un recipiente con agua lo vamos limpiando en un recipiente con agua y lo lavamos y lo lavamos hasta que queda totalmente blanco pero bueno lo dejamos ahí entonces tenemos dos boles un bol vamos a poner medio litro de vinagre por cada medio de vinagre 40 gramos de sal gorda y esto equivale a un kilo de boquerón sucio vale entonces cogemos la sal y el vinagre lo disolvemos bien que quede totalmente derretida la sal entonces una vez que el boquerón lo limpiamos lo limpiamos lo limpiamos hasta que deja de tener sangre lo escurrimos y eso lo pasamos a otro recipiente en el cual tenemos agua con hielo para que tense la el lomito del boquerón y ahí lo dejamos como tres cuartos de horas aproximadamente lo volvemos a secar o sea escurrir y es una vez que está escurrido procedemos a pasarlo a la vinagre con sal y eso lo dejamos ya como un día y a partir de ahí luego ya pues cada uno la línea como le guste y os voy a decir como la niño yo y si os gusta así y como lo presento perfecto pero vamos el tema es boquerón un kilo sucio 40 gramos de sal gorda medio kilo de vinagre eso sería en la medida la sal del agua para lavar la que sea necesaria y el agua con hielo por la que queráis tampoco soy que eso no se mide de acuerdo pues vamos a proceder a limpiarlo a ver tendría que limpiar en la fregadera pero es que si no nos voy a enseñar exactamente lo que quiero que veáis mirar claváis la uña así vale una vez que la claves así con el dedo índice lo vais bajando hacia abajo todo así y limpia esto la tripa toda la porquería de aquí esto una vez que ya esté limpio con el dedo apretas apretas así donde estoy apretas así hacia abajo fuerte a ver apretas así y el mismo se abre y ya simplemente es pasar un dedo para arriba para abajo para poder quitar lo que es la espinita no tiene lo voy a hacer muy despacito pero realmente nos falta hacerlo tan despacito quitáis así la espina una vez quitáis la espina tiras así de la colita fuerte sujetes aquí vale en esta parte de aquí tiráis y es que se abre solo prácticamente el boquerón mirad el boquerón ya está prácticamente abierto no pasa nada más así sin más lo abréis aquí y el solo se abre y esto pasa a un recipiente con agua vamos a hacer otro aquí claváis una vez que claváis es como que hacéis así un clip hacia arriba para tirar de la tripita sale todo de la tripa si queréis podéis meter el dedo también para que quede más y a la vez lo vais aplastando lo ves es como separando la piel así no tiene más truquen esto hay que se me arriesga la carajo así y ya una vez que lo tenéis así tiráis de la espina tiráis de la cola así sin más y se abren dos esto que está aquí no pasa nada que lo dejéis porque esto una vez que lo la veis sale o sea hace falta que lo dejes tan limpio aquí porque a base de lavarlo con el agua queda totalmente limpio no hay más vamos a ver no Bueno pues esto es lo que os digo A ver, tenéis que lavarlo hasta que queda limpio Lo hay que cambiar el agua tantas veces como sea necesaria No lleva otro truco Y una vez que ya el agua se limpia os enseño el siguiente paso Bueno pues mirad Ponéis que en este caso un escurridor de abajo ¿vale? Lo suyo es que lo vayáis lavando así y con el agua corriente Lo vais echando a la vez Es que los tintes no enfocad para que lo veáis bien Para que siempre tenga agua fría y no estemos tocando tanto el género Más que nada para no maltratar el género Después en el escurridor de abajo pues cae alguno ¿sabéis? Si mirad que de hecho ha caído alguno Pues nada, lo voy a subir aquí arriba y ya está El tema está que esto tiene que estar lavándose y dejándolo así ¿vale? Para que se vea mejor Si cae alguno no pasa nada Es lavarlo así como si los diera asco tocarlo para no maltratar el género más que nada Y ya está, veis que ya está casi el agua limpia Le ponéis una manina hacia abajo para echar todo el agua que cae Y siempre agua fría, constante Ya no queda agua, vuelta a empezar Si veis está ya casi, casi, casi está blanco Lo veis que tanto lavarlo con agua fría No tiene mucho más truquín Mirad, algunos están ya prácticamente casi como para poderlos comer El blanco que está Solo falta pues el vinagre y la sal que os he dicho ya Bueno pues mirad Ya está prácticamente el agua limpia El boquerón muy limpito también Y ahí mismo, a ver, se le incorpora el hielo Y ahí se deja, ya sabéis, como tres cuartos de hora y tal Que esté muy fresquito Si veis que el recipiente es muy grande Pues agregarle más hielo Yo creo que en este cracky esto es suficiente ¿Vale? Y ahí lo dejo tres cuartos de hora Mientras voy disolviendo, ya os he dicho Medio litro de vinagre y 40 gramos de sal Lo voy a disolver en otro tupper Para dejarlo incorporado y guardado un día entero Bueno, pues mirad, vamos a ver Esto es al gorda, ¿eh? Como veis Echamos una cucharada sopera Y echamos como una pizca más Para que sean los 40 grados aproximadamente 39 gramos arriba, gramos abajo Entonces esto Hay que echar los dos vasos de vinagre Y el vaso de sal Y nada más Esto podéis hacer diluyéndolo así con la cuchara y tal O si no, simplemente podéis hacer el tupper Cerrarlo Y moverlo así Esto ya va un poco como queráis Da igual, ¿sabéis? En caso es que quede disuelta el vinagre Y ya está, mirad, ya está disuelto Y hasta solo dejáis así Mientras está tres cuartos de hora en agua y hielo Para que endurezca Y después se pone aquí Y ya se deja aquí un día entero Acordaros Un kilo de boquerón sucio Tenéis que poner Medio litro de vinagre Y 40 gramos de sal Nada más Para que quede perfecto Bueno, mirad Vamos a pasar a Ya Necesita hielo frecha o más La cicalo Y he puesto un poquito más de hielo Vamos ya a colar los boquerones Tiene que estar muy fría el agua, ¿eh? Para que se ponga Durito el boquerón Quitar un poco el exceso del agua Voy a quitar el cacharros de medio Bueno, ya hemos quitado el exceso Vamos a ir echando Despacito los boquerones Tengo mucho al mismo, ¿vale? Y ya está Esto ya lo mezcláis un poquito así O lo tapáis Lo dais en los meneines Más que nada Para no maltratar tanto el género Bueno, mirad Ya está, ¿vale? A partir de aquí Lo dejamos un día entero Una vez que ya está un día entero Lo saquemos Lo vamos a aliñar con aceite de oliva Luego, una vez que ya lo tenéis metido En un tupper con aceite de oliva Lo pasáis al congelador Mínimo 48 horas Por si alguien tiene anisakis Y así, pues evitamos el problema De anisaki Porque nos deja ese pescado crudo ¿Vale? Bueno, pues ya vamos a sacar Los boquerones de la nevera Mirad Yo la verdad es que he dejado dos días, ¿eh? Porque he hecho otras comidas No me da tiempo de sacarlo antes Pero bueno, cogemos un puñadito Para lavarlos Vamos a emplatar unos pocos Y otros pocos Lo vamos a dejar Espera que me falle un poquito Ya está Y otros poquitos Lo voy a dejar en aceite Para congelar Lo que ya os dije Que había que dejarlo congelado Dos días Para los que tenemos anisakis Que no nos afecte Vale Ya está Mirad Si lo tenéis así bien Y si no, pues ponéis ajo perejil Y un chorrito de aceite Como queráis Yo como ya tengo la mezcla hecha Pues mirad Pongo un poquito así Y aceite Aquí abajo Para empezar a proceder A poner los Boquerones Y los vais poniendo así En un tupper Ya os digo Que sobre todo Para las personas como yo Que tenemos el problema De los anisakis Que no nos dé alergia Aunque yo soy muchas veces Un poco chula Me lo como así Que no se esperas Pero bueno Vale Ahora ya Pues otra capita Y así sucesivamente Y así Como se congela Para que tenga Todo su saborcito Lo podéis Poner así Con más cantidades O menos Como queráis Y ya está Vamos Ya voy a salir ¿Vale? Pues nada Ya está Aquí están Los boquerones Terminados Este es el platón Que voy a dejar quieto Que me tiembla el pulso Y las tarrinas Esperad Te las he guardado Mira Esas son las tarrinas Que he guardado Para congelarlas Estas ya las congelas Y tal cual Las dejo Ya os dije Mínimo dos días Lo podéis dejar El tiempo que queráis Y ya está Para evitar Resonísate Mira Tiene más aceite Que está Así que ahorita Un poquito aquí Para eso Y poco más Ya está Entonces Un día más Muchas gracias Por vuestra colaboración Por vuestra ayuda Por vuestros comentarios Y por todo Y a vuestra salud Mirad Dedito arriba Ya sabéis Compartidlo con vuestros amigos Muchísimas gracias Por estar ahí Y Hasta el próximo vídeo Que pasa No 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 No